Muy buenos días y gracias a todas y a todos por su asistencia. En el municipio de Torrala, Jalisco, las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 14 de marzo del 2023, en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, está donde presenten las regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte e Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, con base del artículo 27, capítulo 5, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los numerales 92, 93, 94 y demás relativos del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Torrala, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión conjunta de inicio antes mencionada. Quiero agradecer su presencia a mis compañeras regidoras y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia de las integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte. Como indica la regidora Presidenta. Regidora Verónica Isela Mojillo. Presente. Regidora Karen Giesemia Davalos Hermanos. En su representación. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. De la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Regidora Laura Eliana O'Neal Ríos. En su representación. Regidora Karen Giesemia Davalos Hernández. En su representación. Regidora María Esther Ayala Alba. En su representación. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Le informo a la regidora que es el presidente que se encuentra cuatro regidoras de siete en las dos comisiones. En consecuencia se declara fórmum legal y formalmente abierta a la presente reunión de trabajo de la Comisión Conjunta de Atención a la Juventud y Deporte y de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Pasando al segundo punto del orden del día, instruyó al secretario para generar lectura del mismo. Para antes doy cuenta de la justificación de la inasistencia de la regidora Juliana O'Neal para que se someta a votación a la juventud. Si tienen a bien, de quien esté a favor, aprobar la justificación de la inasistencia de nuestra compañera Lili. Si no tienen a bien. Entonces continuando con el orden del día, es darles a conocer, como número, el primer punto es la lista de asistencia y declaración del coro legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la edición pasada, en su caso la noción de la lectura. Cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del estable del acuerdo 419 que tiene por objeto la instalación y celebración de algún carrito juvenil diverso. Número cinco, asuntos varios. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse y si es así, favor de manifestarlo en la votación de sus conviviales. Nada más tengo una duda. ¿Aquí hay la aprobación del dictamen al reguardo del procedimiento 19? No, tengo entendido que tiene que ser que esté también la mayoría de la comisión del dictamen al reguardo y nada más, pues nada más está en la votación. De hecho, el conteo de la mayoría es con la totalidad de los homísimos, no es como de que estén la mayoría de una y la mayoría de otra, es en conjunto. Entonces por esa parte no habría problema. Sería nada más con esa excepción porque si no están ellos presentes con comisión, que no vaya a haber a lo mejor expresado alguna conformidad de que nosotros lo probemos. Sí, solamente con esa observación. De hecho, se platicó con la regidora y Paco nos traía también ese comentario de que no había observaciones por parte de Conlili y sí, revisábamos lo de que estuviéramos en las comisiones, pero no hay bronca porque el conteo, insisto, del quórum es la mayoría de todos y no de cada persona. Yo también tengo la duda porque en el reglamento sí establece que si son sanciones conjuntas deben estar, por lo menos, las dos que presiden las conjuntas, o sea, las que presiden, las dos 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 que presiden. De hecho, no, porque también lo verificamos en otras sesiones, en los artículos 60 y 69 del reglamento interno de sesiones nos da para hacer eso. De hecho, veo la confusión en todas las comisiones, pero no, o sea, realmente es con que esté quien preside los trabajos y con que haya mayoría de todos en general y no de una comisión y de otra. Oye, nada más preguntar, ¿se va a adherir la Comisión de Igualdad? No, 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 no. De hecho, fue lo que nos pasó ayer en la Comisión de Hacienda. Es que todas las comisiones pasan, pero el reglamento se da para hacer eso. No venía, no estaba en el reglamento, pero sí se aprobó como la comisión de Hacienda que era la Comisión de Hacienda. Bueno, entonces, someto nuevamente con las observaciones de las compañeras, a disposición del orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse y si es así, favor de manifestar, no levantar. Aprobado por unanimidad. No, 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 no. No, 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 no No sé si le pudieron echar un ojito que les mandé, que les pareció alguna observación, comentario ¿A partir de cuando se va a publicar la comunicatoria más o menos? Sí, ahí se la establecimos ¿Es de abril a mayo? Y se recorrió por la integración del IFC lo que les comentaba la otra vez platicando bueno, procuro mucho publicar como lo que trabajamos con Secretaría General y platicando con ellos, exponiéndoles cómo iba lo del dictamen nos sugerían sentarnos con el IFC entonces Roger se dio a la tarea de ir comentarles, les agradó la idea sobre todo porque no todos los ayuntamientos les hacen parte, por ejemplo, de los cabildos infantiles y que acababa de pasar el Parlamento Diverso aquí en el Congreso de Jalisco y no se les invitó entonces que fuéramos como a hacerles parte les cayó súper bien estuvieron en toda la disposición después ellos vinieron y nos visitaron para refrendar la disposición entonces ellos se integran como parte del comité y ellos van a ser quien publique la convocatoria y es parte de los acuerdos entonces ya no se nos va a hacerles y se están pidiendo también en los puntos de acuerdo que las páginas oficiales de las dependencias que establecimos en las empresas de trabajo por ejemplo Indajo, Instituto de la Mujer Educación, Diversidad del Estado también puedan publicarlo pero sí primero atendiendo a quien empecé y se integran como parte del comité también y nos observaban que éramos muchas personas en el comité seleccionador entonces ellos nos hacían ahí una sugerencia de una lista que fue como que no en la convocatoria que serían las presidentas de las comisiones que integremos a la nueva jefatura de diversidad y en ese caso saldría el Instituto de la Mujer porque ya no tendría como mucha razón si ya está en la jefatura obviamente las colectivas y diversidad sexual del Estado y ya se integraría la presidenta consejera del IEPC y en caso de que ella no pudiera manda a otro consejero no a nadie menor y pues ahora sí que ellos van a ser parte de los trabajos para darle como la legalidad la formalidad y ese tipo de situaciones no sé si tengan alguna duda yo nada más pedirles si cuando ya vayan a publicar ustedes que ya vayan publicado el IEPC que nos desean el favor a lo mejor en Cabildo que puedan mencionar para ya nosotros ustedes que están más atentos en el tema para ya nosotros poderlo también replicar y si tenemos un conocido que quisiera también participar yo creo que sea importante por objecer la advocatoria y a quien tome las decisiones pues que vean los mejores perfiles de hecho es algo que sí les quería proponer les iba a comentar eso que en cuanto se publique les voy a hacer llegar un oficio a todos con la información de que ya se publicó y que si tienen conocimiento de alguien de la diversidad que les interese pues nos apoyen como a sumarlo pero sí sobre todo por comentarios que he visto en otras convocatorias de alguna otra entrega por ejemplo decíamos que la retirada Lupita con el premio que hizo eso entonces nos ayudó muy bien a todos y se han hecho otros que nada más llegamos y decimos a caray cómo funcionó cómo se eligió entonces sí me interesaba hacer la parte y coincidimos con lo que comenta Fritz que les voy a hacer llegar entonces ese oficio circular como de ya se abrió tienen alguien adelante y damos cuenta gracias perdón disculpen la demora bendiga así te voy a decir si llegaste tarde mi mesa si de eso se trata ay ya no no te creas bienvenida gracias no sé si tienen alguna otra observación muy bien algo más que quisieran agregar les parece tuviste oportunidad de echarle un rojito al sí sí yo estoy de acuerdo no sé si por ahorita hicieron algunas interpretaciones o cambios pero de ahí no quedó igual ya no más les explicaba que como se integra el IFC a los trabajos se recorren un poquito los tiempos pero yo creo que quedan perfectos porque en mayo se pretendía que lo instaláramos en mayo pero digo se retrasó por lo del IFC y pues no quedaría mal porque en julio es el mes del orgullo entonces va a ir perfecto sí y pues ya básicamente era lo que se convirtió y bueno ya si no hay ningún comentario en consecuencia les pregunto a ustedes si es de aprobarse y se aprueba el dictamen y si es así en votación económica sírvanse a manifestarlo levantando su mano regidora de forma que ya ha sido aprobada aprobado el dictamen por cinco votos de las siete regidoras convocadas a esta condición con el conjunto le solicito continúe con el orden del día secretario como le dije la regidora presidenta al punto cinco orden del día es asunto vale no sé si alguien tenga algún asunto yo nada más agradecerle su disposición de acompañamiento y que ha aceptado muy bien esta actividad esta acción no va a ser la única y de verdad que me da mucho gusto que se asume porque hay veces que en otros lugares en otros municipios estos temas no caen bien pero les agradezco mucho que sean parte de esto solamente una pregunta de la dirección de como de más bien te presento ya en forma normal o algo así o algo así o a presentar en forma fíjate que sí me presento como un borrador pero como queríamos ya sacar esto del cabindo me quise esperar mejor a darle como su justa dimensión a cada cosa entonces mi idea es en la siguiente sesión citar tanto a Manuel como a Joram porque es algo que yo les he insistido mucho Manuel trae ya un calendario hasta diciembre trae bien definido qué va a ser con quién lo va a ser y sí me gustaría que a lo mejor Joram trabajara igual en ese tipo de cosas porque por ejemplo yo ayer vi que tenía aquí la feria de universidades o algo así y nadie nos avisó sí de hecho sí para la difusión o sea hay veces que de verdad en las colonias las personas o sea porque vienen aquí a presidencia pero las personas no se dan cuenta regidora yo creo que si es bien importante que le pudiéramos hacer el comentario al director que ese tipo de eventos pues hagan la difusión nos pasen información o que lo pongan en la página del ayuntamiento directamente porque yo también llegué y dije hay una feria y no sabíamos pues es un tema yo creo que importante en cambio por ahí yo creo que la disposición del director de Comude es distinta entonces sí estaría muy padre que en el tema de las juventudes pasara lo mismo sí por ejemplo Comude nos invita a todos en general a los del mundo para ir y te das cuenta pues de lo que está haciendo en cambio la dirección por ahí de la juventud pues sí se sabe lo que está pasando lo que están haciendo o sea sí creo que sería muy importante que estuvieran presentes ambos directores y pues echaran a lo que se tenga que hacer sí si mal no no recuerdo y a lo mejor también recordarán que es algo que le he pedido a Joram en otras sesiones que lo he citado de haznos parte por favor invítanos en qué te podemos ayudar entonces pues sí a lo mejor va a ser como pues volverle insistir en ese tema porque si también yo ayer les ha quedado te dije a caray de hecho bueno nosotros por ahí estuvimos trabajando con adolescentes y te das cuenta que no o sea no saben nada no saben si existe algún programa si existen convenios si por ahí el instituto está haciendo algo más para la salud mental qué sé yo ¿no? entonces creo que sí es bien importante regidora y te encargo que le invites que le digas para ver que podemos empujar si en la siguiente sesión les digo no lo había citado por este tema y más porque era como comisiones conjuntas entonces sí quise como separar una cosa de otra pero en la siguiente claro que sí gracias muchas gracias ¿alguno otro comentario? si como dice el punto número 6 es el orden del día es fecha y clara de la próxima sesión de la comisión y por su vez para el cumplimiento del último punto establecido en el orden del día de no tener inconveniente se deja abierta la cita para la próxima reunión solo para los de la comisión de atención y de aporte no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes se da por concluida la presente sesión de trabajo de la comisión conjunta de atención a la juventud y de aporte así como la de igualdad sustantiva y derechos humanos siendo las 11 horas con 24 minutos del día 14 de marzo de 2023 muchas gracias y bueno gracias gracias Gracias.